¡Pan, pan, 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 trrrrr! ¡Bienvenidos! Me encanta hacer esta conjuguesa al inicio. Una historia no tan mínima, alegre, chévere, divertida. Les voy a contar cuando fui al Mundial de Brasil 2014 y cómo llegué. Es una historia bonita. Como saben algunos, los que no, sépanlo. Tengo un amigo chino que se llama Kun Kao, que está más rallado que queso patayarín, el popular Sankuay. Y mi amigo Sankuay, almorzando en el PES Amigo, me dice Oye Sankuay, no voy al Mundial, ¡vamos! No tengo plata chino, estoy misiazo y la verdad que no me voy a gastar la plata en ir al Mundial. O sea, si tuviera plata. ¡Vámonos Sankuay! A los días volvemos a comer en el PES Amigo y Sankuay, ¿cómo vas a viajar al Mundial? Bien, pero bueno, mi hijo Tomás no va a poder ir. No jodas, sí. Tengo todo pagado, me dice. Si logras cambiar el pasaje de Tomás, te vas conmigo. Escúchame chino, no tengo un mango, voy como hijo, como hijo. Perfecto. Y cambiar un pasaje de nombre es Yucasa. Pero, tenía un paracontactos en LAN. Quemé un favor, como se dice, y logré cambiar el pasaje. Y me fui con el chino a Brasil. ¡Brasil! 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 ¡Brasil 2014! Emocionado. Nunca había ido a un Mundial. Así es que bravazo. Aproveché, le dije a la gente de altavoz, con los que trabajaba en ese momento, que iba a ocurrir el Mundial para ellos, o a los partidos que iba a ir. Y nos fuimos a Brasil con el chino Sankuay. Y con Chis, que es el hijo de su ex esposa, que Sankuay, bueno, lo invitó también. Y fuimos los tres. Así es que fuimos a Brasil y pasamos un montón de aventuras. Algunas las puedo contar acá, otras no las puedo contar acá. Voy a contar esta. Llegamos al aeropuerto de Sao Pablo. Los tres. Bajamos. El chino había guilado un carro. Nosotros ponemos al carro un gol blanco. Y el chino nos dijo, oye, vamos a quedarnos en la casa de mi pata. No me acuerdo el nombre, pero... Vamos a ponerle Freddy. 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 Freddy, Freddy. Vamos a quedarnos en la casa de mi pata Freddy, Freddy. ¡Ah, bravazo chino! Yo estoy de hijo. O sea, donde tú me digas, yo hoy no tengo un mango, no voy a pagar nada. Perfecto Sankuay, perfecto Sankuay. Entonces, el chino llama Freddy, Freddy en altavoz. Y como siempre, Sankuay. Y del otro lado, hola. Y Sankuay, Freddy, Freddy, habla. ¿Quién es? Freddy, soy yo, Sankuay. ¿Qué es Sankuay? Kuncao. ¿Qué Kuncao? Este... Luis Lui. Hola. Freddy, ¿qué tal? Soy el esposo de tal. ¿Te acuerdas que...? ¡Ah, hola! Y yo ahí dije... ¿Cómo estás bien? Ya estoy en Brasil. Ah, viniste. Sí, qué chévere. ¿Dónde está viviendo el fútbol? Brasil y Croacia, me acuerdo. En el restaurante... Ahí vamos. Llegamos. Bajamos. Las maletas en el carro. Sentamos con Freddy y Freddy y sus amigos. Vimos el fútbol. Unas chelitas, unos piqueos, la gente se iba. Y nosotros seguíamos ahí con Freddy y Freddy. Se fueron todos menos Freddy y Freddy y nosotros. Y Freddy y Freddy le dice a Sankuay, ¿y cuál es su plan? Y Sankuay le dice, ir a tu casa. Y Freddy y Freddy, pucha, pero yo vivo en un departamento chiquitito. ¿Por qué no? Mejor tomamos unas chelas en un bar. No, Sankuay, vamos a tu casa que estamos cansados. Freddy y Freddy claramente entendían que íbamos a ir a su casa a conversar. Sankuay decía que nos íbamos a quedar ahí. Yo estaba de mitad. Pum, seguimos a Freddy y Freddy, cuadramos, llegamos, subimos. Y Freddy y Freddy era un chico que trabajaba en un banco, que trabajaba y vivía 15 días en Sao Pablo, 15 días en Río, en un departamento más chiquito que el de Peláez. Un departamento creo que de 30 metros cuadrados, una cosa así. Que era un cuartito, una salita de comedor, un kitchen de ladrito, un baño. En la salita entraba una mesa circular de dos sillas, un sillón de una de estos, esos que se reclinan y la tele. Ni siquiera que se reclinan, de esos normales. Y la tele, de un cuerpo y su cama. Entonces yo entré y dios a Sankuay, ¿de dónde vamos a quedar? Sankuay, no te preocupes. Para esto, para el enemigo Sankuay, Sankuay se usa para todo. Es una palabra que significa sí, no, no te preocupes, más o menos. Según el tono, tienes que interpretar. Es lo que hay. No te preocupes, Sankuay. Bueno, empezamos a conversar. Freddy y Freddy estaban notablemente incómodos. Hasta que él le preguntan al chino, chino, ¿y dónde se quedan? Y el chino, acá, que es Sankuay. Y Freddy y Freddy hizo así, miró, o sea, hizo así y miró todo el depa. Y nosotros, y le dice a Chis, chis, toma la llave, anda a comprar una almohada, y un colchón inflable acá al supermercado. Chis hizo caso, fue, compró mientras yo le decía a Sankuay, ¿estás loco? ¿Cómo vamos a dormir acá? Te preocupes, Sankuay. Venga. Dormimos. Freddy y Freddy en su cama. Chis en el sillón ese así, incomodísimo. Sankuay y yo, en un colchón inflable, de una plaza, tuvimos que mover la mesa casi con una pata horrible. El chino Sankuay, que tiene como 10, 12 años más que yo, entonces un chino flaco, un calzoncillo, y yo acostado y decía, ¿qué mierda hago acá? Pero bueno, dormimos. Nosotros, al día siguiente, vimos, no me acuerdo qué partido, salimos en carro para Río, y esas cosas que tiene Sankuay, que te hace dormir en un colchón inflable para uno, en una casa donde no sabía que se iban a quedar, en Río, alquiló la suite del hotel más parado en la playa. Olvídate lo que era el cuarto, el lugar, nunca creo que había estado en un lugar tan ficho. Y yo le decía a Sankuay, ¿tanto te cuesta, no sé, alquilar dos hoteles normales? ¿Por qué tenemos que pasar de esto a...? Bueno, quedamos en ese hotel increíble, maravilloso, alucinante. Al día siguiente me levanto, Río Janeiro, no conocía, me levanto, solzazo lindo, miro por la ventana a la playa, no había nadie, le escribo a Sankuay, y me pone, Sankuay chatea, quiero que sepan eso en inglés, breakfast, upstairs. Me cambio, subo, se invita a quitar, y lo veo al chino en la esquina, con la bata del baño del hotel, así, sin calzoncillo, la bata nomás, leyendo el periódico, con los huevos al aire, así. Entonces yo, chino, le digo, tomamos desayuno, y me dice, oye, nos metemos a la piscina, y ahora se lo digo, justo estoy con ropebaño, porque me voy a salir a la playa. Yo también tengo mi ropebaño, y el chino, que es como el chino de los unis, tiene siempre una mochila, y hace así, saca la tanga, se la pone por abajo de la bata. Y nos metimos a la piscina. Bueno, estuvimos en Río, estuvimos en San Pablo, vimos ese Uruguay-Colombia, el gol de James, lo juro por mi viejita, lo que les voy a contar. Yo estaba tomando notas por el reporte que hacía para Altavoz, y el chino me dice, ¿cómo la ves, saca? Le gusta mucho el fútbol. Y le digo, bueno, esto está cerrado, lo único que podría abrir el partido, que estaba así, en Occidente, en el Maracaná, es un bombazo de fuera del área. Y en ese mismo segundo, James, ¡pum!, golazo. En Crónica salió bravaza. Saliendo del Maracaná, casi nos roban. En el medio, hay cosas que no les puedo contar, pero pasamos aventuras... muy bizarras, como casi siempre cuando viajas con el chino. Pero la que les voy a contar es esta, y con la que termino el relato. Nosotros teníamos que tomar un vuelo de Río... Mentira. de Sao Pablo a Lima, al día siguiente. Entonces íbamos a tener que manejar en la noche de Río a Sao Pablo, porque de ahí salía nuestro vuelo. Eso fue porque el chino se equivocó, pero bueno. Y teníamos las horas así, calzaditas con las justas. Entonces, si este es el Maracaná, la gente se cuadra acá. Por acá hay unas favelas, nadie se cuadra acá, pero la carretera está acá. Entonces nosotros nos cuadramos acá. ¿Sí? Para poder salir del estadio, ir y agarrar la carretera, y no tener que dar toda la vuelta que era un traficazo. Bueno. Cuando salimos del estadio, corriendo evidentemente, apurados, salimos, empezamos a caminar por esta zona bravaza, los tres, y de pronto empezamos a ver ojitos que se prendían pa 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 pa, y nos empezaron a perseguir y tuvimos que correr. Creo que le ganaba Usain Bolt en ese momento. Corrimos, hasta el carro nos sepamos con las justas, nos tiraron cosas, pum, agarramos la carretera. Llegamos a Sao Pablo y pudimos regresar a Lima, sanos y salvos, después de ver tres o cuatro partidos del mundial. Pasaron un montón de cosas. Tengo que contarles más de mi amigo Chino Sampaio y con otras historias no tan mínimas. Pásenla. Muy bien. Cuídense mucho. Chao.